a MdLatino y sabe ya la frase nuestra de MdLatino Nunca te des por vencido MdLatino 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 Amigos de MD, ¿cómo está? Les saluda su amigo Lucho Vera. Esta vez nos encontramos en La Molina, junto al golf de acá de La Molina, acompañado de Edgar Bartoli, un atleta venezolano que ha venido ya ganando terrenos en las competencias nacionales. La verdad es que he visto un nivel tuyo en Classic impresionante, Edgar. Cuéntanos un poco de lo que es tu carrera como atleta y lo que esperas en Perú. Sí, bueno, gracias Lucho. Bueno, mira, yo comencé a competir a los 21 años de edad. Tengo 33, tengo unos 18 años entrenando. Cuando llegué a Perú hace tres años me tomé en serio este deporte porque es lo que me gusta, me apasiona. Además, cómo no tomarse en serio con la línea que manejas. Sí, bueno, ha sido un trabajo duro, no es fácil, es de mucho sacrificio, mucha disciplina, constancia. Y, bueno, poco a poco he mejorado, pero con mucha paciencia, ¿no? Eso no es de la noche a la mañana, pero con el apoyo de muchas personas, de mi familia, amigos. ¿Cuándo empezaste a competir, Edgar? Porque la verdad yo te he visto en la Copa American del año pasado, pero me impresionó tu calidad, pero ¿desde cuándo ya vienes competiendo? Bueno, como te dije, competí por primera vez a los 21 años en Venezuela. Quedé en tercer lugar en la categoría hasta 70 kilos. Después no competí más, pasaron muchos años y acá en Perú en el 2017, en el Mr. Lima, quedé en primer lugar en mi categoría en culturismo clásico. Luego competí en el Mr. Perú en el 2017, no tuve ningún puesto, pero me sirvió como experiencia. Y luego me animé a competir en la Copa American en clases físicos y en culturismo, donde en clases físicos obtuve el primer lugar en mi categoría, segundo en el absoluto. Y en culturismo obtuve primer lugar en mi categoría y cuarto lugar en el absoluto. Y ahora sabemos que estás con todas las ganas de ir a Medellín. Yo la verdad muero de ganas de verte pisar tarima, en la forma que ya preliminarmente te he visto ahora. Pero, ¿qué cambios has hecho del año pasado a este año respecto a tu preparación? Bueno, mira, más que todo ha sido madurez, más enfoque. Uno cuando quiere un objetivo, uno hace todo lo posible, da todo para lograrlo y alcanzarlo. Y yo creo que si no logré ganar en la Copa pasada, entonces es porque faltó sacrificar algo más. Y yo creo que es el momento de lograr el primer lugar en clases físicos para poder ir a Medellín, que es mi objetivo, salir a competir afuera. Excelente. Yo la verdad confío en que sí lo puedas conseguir. Cuéntanos un poco, hoy día nos tiene preparado toda una rutina, vamos a ver por dónde vamos a empezar, qué vamos a hacer hoy día contigo. Bueno, mira, nosotros vamos a entrenar hoy día brazos, lo que es bíceps y tríceps. Entonces, vamos a hacer predicador con barra, vamos a hacer unas cuatro series de quince repeticiones, después vamos a pasar a martillo con mancuerna, donde podemos hacer tres series de quince repeticiones. Luego vamos a pasar a jalón en polea individual, también hacemos cuatro series de quince repeticiones. Y luego vamos a trabajar los tríceps, donde vamos a hacer kickback o patada con mancuerna. Luego fondos, fondo en banco. Y de último vamos a hacer jalón en polea. Y en los tres ejercicios de tríceps, mi recomendación es hacer cuatro series de doce repeticiones para una mayor estimulación muscular. Cuéntanos la alimentación, ¿cómo la estás manejando ahora? Ya que estás entrando en la competencia, etapa final. Bueno, la etapa final ya se vuelve un poco más estricta. Ya hay que disminuir el consumo de carbohidratos, aumentar las proteínas. Yo en realidad yo consumo todas las proteínas, lo que es huevo, pescado, carne, pollo, carbohidratos, papa, camote. Pero fuera de competencia, mira, yo igual sigo en dieta, comiendo sano y aquí en Perú que el ceviche es riquísimo, es un pescado, el sabor es exquisito como toda comida peruana. No es mucho esfuerzo eso, no es mucho esfuerzo. No es mucho esfuerzo, pero se puede comer, es una comida sana y es muy rica, muy rica. Qué bueno, cuéntanos un poco, ¿qué esperas de Medellín, después de Medellín, cuáles son tus planes a largo plazo? Ok, mira, bueno, yo no he salido a competir afuera, mi meta es competir afuera internacional, ok. Y mira, ya con la experiencia en Medellín, yo creo que es un paso muy grande que estoy dando, porque he venido poco a poco escalando posiciones y si, bueno, si llego a ganar en Medellín, voy a seguir compitiendo fuera hasta lograr tener mi carnet pro. Excelente, a ver si nos dejas tus datos para que tus seguidores o tus fans te puedan seguir. Claro, mis redes sociales me pueden seguir en Instagram como EBTrainer, en Facebook como arroba EBTrainerLima. Y agradecimientos a tus sponsors. Claro, un agradecimiento a mi agencia de publicidad, Team for Fit, por la producción y todo el trabajo que hemos hecho juntos, a Team American por su apoyo y asesoramiento, y al gimnasio Sport Live Panorama por sus instalaciones. También un agradecimiento a Kit por el apoyo que nos está dando a través de sus redes, y a ti, Lucho, por la entrevista, de verdad que muchas gracias. De verdad, gracias a todos, a Medellín Latino. Y, ¿sabes ya la frase nuestra de Medellín Latino? Nunca te des por vencido. Ya saben.